He tenido momentos donde he tenido que marcar mi territorio, ¿no? Como todos lo hacen. He tenido un encuentrón con una persona que, bueno, que fue con el único, digamos, que fue ya un tema ya directo, ¿no? Que fue con Chemo de Solar. Ah, pero ¿fueron a los puellos con Chemo? No, 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 no se llegó a eso porque me agarraron. Gracias a Dios me agarraron, ¿no? Porque yo, imagínate, en ese momento yo era muy joven, pero era consciente de lo que yo era en la U y de lo que quería llegar a ser en la U. Entonces fue un momento de una calentura de un partido de práctica. Esos partidos de práctica no te imaginas lo que eran, pues, Miguel. Esos partidos eran muy, muy, pero el equipo A y B. Y siempre el entrenador pedía que el equipo A gane por 1 a 0 y terminaba el partido. O sea, y cuando el partido estaba 0 a 0, hasta el último le daban, le daban, le daban, le daban, hasta que ya terminaban el partido. Pero siempre buscaban que el equipo A gane, ¿no? Entonces, si el equipo A, si el equipo B empezaba ganando, hacían todo lo posible para que el equipo empate por último, pues, ¿no? Entonces, en un roce ahí, ¿no? Como, como, que se dan y todo, pues, ¿no? Racioné de una forma, ¿no? Porque pensé que era algo, algo injusto, ¿no? Que no habían comprado un FAO, que le hicieron al Coyote Rivera. Y, bueno, yo, yo me molesté mucho, ¿no? Pero, 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 pero a Chemo, a Chemo se le ve tranquilito, ¿no? A Chemo Pituco, tú de Coro, ¿no? No, él estaba, él estaba tranquilo, el que estaba furioso era yo, ¿no? El que comenzó a correr hacia él fue, fui yo, ¿no? Entonces, no, no, no es que él, o sea, él, bueno, él era consciente también que... Voy a perder. Y por, y por boleada.